¿El caso salto en julio, en los últimos seis meses sin llegar a este punto, creo que se puede haber hecho antes? No, 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 en absoluto. Vamos, el tema viene de antes. El procedimiento se inició en junio del año 17. Yo asumí el ministerio en junio. Es verdad que el proceso crítico y la adopción de la resolución fue en agosto. Cada cosa, comprendo que esto para algunos les parezca lento, pero es el procedimiento que sigue en este tipo de asuntos. Mi preocupación, evidentemente, y el apoyo que le prestamos al sector, es que estos tiempos, digamos, desde el punto de vista de la negociación comercial, pues ya crean, de hecho, un perjuicio evidente para nuestros exportadores. Esa es la preocupación. Por lo que acabo de decir, interpreto que espera que esos contactos entre las autoridades norteamericanas hagan algo positivo. Bueno, no lo sé, no lo sé, pero así lo desearíamos, pero vista la situación, pues igual tenemos que proseguir más allá. El hecho mismo que se inicie formalmente ya es una buena noticia y esperamos y deseamos que, bien sea en fase voluntaria o bien sea en fase de panel, pues se pudiera efectivamente tomar alguna decisión al respecto. No puedo predecir, si de mis palabras ha entendido usted una predicción, corrijo lo que he dicho, porque efectivamente no creo que, no puedo predecir qué pueda ocurrir. Ahora sí que esperamos y deseamos cuanto antes, por las razones que he indicado a la pregunta de su compañero, quiero decir que efectivamente digamos una resolución positiva. Ministro, sobre el tema de la BID, ¿por qué España es contraria a que se autoricen nuevas variedades? Y después otro tema que no se va a abordar bien el Consejo, el de la crisis de los cítricos. Los productores valencianos están muy disgustados, piensan que la comisión les está ignorando. ¿Va el Gobierno a interceder aquí? ¿Se va a intentar explicar al comisario lo que está ocurriendo para que eventualmente se active esa cláusula de salvaguarda? Vamos a ver, en relación con las variedades de la BID, simplemente porque son de calidad inferior y por tanto no tiene sentido en un mercado, que es un mercado que debe ser desarrollado desde el punto de vista cuantitativo, pero sobre todo cualitativo, que introduzcamos variedades que tienen un inferior significado y valor dentro de la panamplia actual, con lo cual nos parece oportuno el mantenimiento del statu quo y espero y deseo que esa sea una postura mayoritaria en el Senado del Consejo. Sobre el tema cítricos, hace un momento he hecho referencia a las intervenciones de mercado. Esas intervenciones son muy importantes. En el tema cítricos no es un solo factor, son una serie de factores los que nos han llevado a situación desde el punto de vista de la producción y del consumo. De la producción ha sido una producción récord, en el caso de España, 7 millones de toneladas frente a una media de 6,6 en ejercicios anteriores. Ha sido una producción tardía, muy influenciada por las lluvias del otoño, por tanto que se ha visto afectada también en cuanto a su calibrado y a sus propias características y calidad. Desde el punto de vista del mercado también, de la demanda, temperaturas suaves todo el otoño en la Unión Europea y en otros mercados, con lo cual ha disminuido lógicamente el consumo, en este caso de cítricos y particularmente de naranja. Todas estas circunstancias han influido. También es verdad que los datos de importaciones de países terceros, que son algo que estamos siguiendo muy directamente la Administración española, de la mano de la Comisión Europea, como usted me preguntaba, pues efectivamente sí que lo hemos planteado a la Dirección General de Agricultura y al comisario Hogan, y lo están siguiendo. Y todos esos factores, con uno adicional que me parece muy importante, que es el no funcionamiento de la interprofesional del sector de los cítricos en España, no funcionamiento eficaz y la baja organización de nuestros productores, solo el 34% de la producción está sometido a OPEX, pues todo eso ha producido la situación que nos encontramos este año. Por tanto, es una situación complicada. El Ministerio ha dispuesto que 50.000 toneladas, 12 millones y medio de euros, puedan ser objeto de transformación en zumo de naranja. Debo decir que llevamos tres semanas prácticamente con este registro abierto, y de las 50.000 toneladas solo se han consumido 10.000, con lo cual aún queda margen ahí, y pensamos continuar siguiendo, como ya indiqué al sector, cuando me reuní con ellos hace unos días en Valencia, el día 11, que vamos a continuar de la mano de la Comisión Europea, siguiendo la evolución en relación con los mercados y también las importaciones, y en su momento y día se adoptará la decisión precisa. Pero yo lo que quisiera resumir es que no hay un automatismo, hay una serie de circunstancias y hay que trabajar en todas ellas. Yo creo que el sector de los cítricos tiene futuro en España, tiene futuro en la Unión Europea, somos el primer exportador mundial de producto fresco, y pretendemos continuar siéndolo. Pero para eso hace falta acciones de promoción, acciones de organización, y la Administración, el Ministerio, y también las comunidades autónomas, estamos dispuestas a trabajar en este sentido. ¿De acuerdo? Gracias. Vamos a ver, la semana pasada saludé públicamente y agradecí a la Comisión y al comisario Carmen Uvela la adopción por parte de la Comisión Europea de estos dos proyectos de reglamento. Creo que son muy positivos, y en el supuesto no deseado, pero factible, de que tuviéramos un Brexit sin acuerdo, pues responden a una situación, como ustedes saben, lo he dicho en público más de una ocasión, de todos los temas de competencia de mi ministerio, era el tema pesquero el que más me preocupa, en un escenario Brexit, me preocupan los demás, pero especialmente el pesquero, y hay dos medidas que me parecen importantes, la primera, el hecho de que le ofrecemos en diciembre, y usted estaba presente, negociamos el Consejo de Taxi Cuotas para el año 19, por tanto, del 1 de abril al 31 de diciembre, podríamos mantener un statu quo, la Unión Europea le ofrece al Reino Unido, mantener el statu quo, si, evidentemente, ella mantiene también el acceso a aguas del Reino Unido, para los pescadores comunitarios, nos parece una iniciativa positiva, y de igual modo, en el supuesto de que tuviera que haber una retirada de flota, la posibilidad de extender el mismo mecanismo que tenemos, cuando hay una parada de acuerdos con países terceros, hasta un máximo de seis meses, en este caso, aquí se aplicaría hasta nueve, con lo cual lo podríamos financiar con el Fondo Europeo Marítimo de la Pesca. Son dos medidas que han sentido indicado, el Gobierno de España espera y desea que por parte del Reino Unido se produzca un acuerdo en relación con el acuerdo de divorcio y con la declaración política, pero si no fuera así, tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad. Es simplemente el inicio de un procedimiento comunitario, vamos a ver, muchas gracias, gracias, hasta luego. Gracias.